En la historia de Don Toscón, la danza de Don Toscón, el amigo de ustedes, Pías 30 centellas, toda la persona de entrevistar a Cadenado Llega Lindo en la radio de Valtospana, a Titán, llegó muy amable, diciendo que no me chiviera yo, porque era Tintán el que estaba ahí, con toda confianza me hacía con las manos, yo entendí que Tintán fue hasta eso, no sé si era con todo lo que no, pero llegó muy amable, a un largo y todo, a Luchadilla, a tener muchas celebridades, pero la experiencia de Valtospana me dio la oportunidad de tener infinidad de amistades, a mi mente mía, como un, el torto, en la casa de los ciegos, el torto del rey, porque la radio de Valtospana estaba por los sueldos, nadie lo oía, entonces me tocó la fortuna de levantar, como ustedes saben, el programa River, el mautero, lo recibí, de media hora, y lo llegué a realizar hasta de cuatro horas, porque la demanda, la solicitud, el servicio, era mucho, muy grande, y era el programa estrella de la XRTM de Valtospana, que actualmente ya tiene otras siglas y otros propietarios. Bueno, la vida de Don Tostón es muy extensa, fue fundador del Sindicato de Trabajadores de la radio, de los cuales son los que damos, José Manuel Gallego Ramos, la fortuna de Nuestro Señor, el creador de la humanidad, el gran arquitecto del universo, nos tiene vivos, para demostrarle a las futuras generaciones que ese sindicato nos va a ser fundado en los muertos, porque sí, tuvo muchos sacrificios, muchísimos sacrificios, inclusive no teníamos locales, utilizábamos locales de la CTM, un edificio viejo en calle Hidalgo, subíamos la escalera que se estaba desbaratando, todos éramos jóvenes y pudiéramos subirla. Allí en la, en esas asociaciones, el sindicato cobraba las cuotas de otra vez de la empresa, todavía estaba en gestación consolidándose. Surgían pleitos entre los compañeros por aquellos que no pagaban su carta, con amenaza de expulsarlo. Yo como era soltero, salía, echaba mi desplante y le pagaba yo la cuota a los compañeros para que no la agotaran. Eso se solucionaría. Surgió un pleito y salía uno con una pistola y te la ponía en la costilla para que se calmara. Todavía no había pacificación y hubieron campañería. Pues el resultado es que el sindicato de ahí vinieron las de México y se logró que la empresa se escogiera a través del cuadro mensual o quincena cuantos sindicales. El problema quedó solucionado. Ya logramos nuestro local gracias al ingeniero Leandro Provinoso Agudal que toda la gentileza de construir y un compañero no voy a decir su nombre que le tocó liberando nativo al estado del Chiapas se apropió de que él con las cuentas sindicales había construido el edificio. No es cierto así. Pero se caracterizó por eso. La importancia de nosotros no discutimos. Surgió un pleito muy, muy fuerte. Entonces tuvo que hacerse una justa con el que actualmente subsiste en el ayuntamiento de tres personas que administrarían el sindicato entre ellas Jesús Martínez Luis Ruiz de la Cruz Armando Ruiz de la Cruz y Luis Felipe Guilla. En esa circunstancia Armando se enfrentó a Jesús a San Jero sin considerar que era fundador del sindicato y la gente optó por la renuncia de Armando de la Cruz dejando a su Armando Ruiz con la liga y con la actualidad y para evitar conflictos pleitos de riña entre los miembros de esta de esta agrupación sindical Luis quedó como con el nivel vitalicio cosa que ha desempeñado tanto de efectividad que es de la Cruz y que los que conocemos que han unido voluntades a pesar de que ahora no son dos y tres radiodifusoras las que hay sino más de diez bueno entonces de de otros no hay mucho que hablar y piensas que vieron una revista especial pero también necesita el programa de radio de eso ha vivido y ama la radio de ahí ha vivido 61 años ahora es 26 de febrero cumplió 61 años de su licencia firmada por el ingeniero Eugenio Méndez de Ocurro secretario de comunicación y transporte de la república mexicana en un edificio que derrumbó el terremoto del 95 con el licenciado Miguel de la María seguiremos hablando de 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 que conozcan porque inclusive sabe cómo se formó la radio la radio nació en 1888 concha y no cree usted que nació el aparato ya funcionando un chiripazo de algas de de expresión de expresión de expresión de expresión Gracias por ver el video.